Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoJainix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin Blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a hacer un video sobre cuándo y cómo tomar ganancias en cripto, algunas estrategias de venta y acumulación de criptomonedas. Lo primero que quiero decir es que esto no es consejo financiero de ningún tipo, esto es solo una opinión personal y unos pensamientos que tengo sobre diferentes estrategias que uno puede utilizar para tomar ganancias o para multiplicar esas ganancias y acumular más cripto dentro de un mercado alcista como el que estamos viviendo. Me pareció un video muy interesante para poder hacer, para compartirlo con vos en esta etapa del mercado y acordate que siempre tenés que hacer tu propia investigación y siempre vos sos el responsable de tus inversiones y de las decisiones que hagas en tus inversiones. Así que dicho esto vamos a empezar, lo primero que te quiero comentar es un concepto básico dentro de la industria de cripto o dentro de las criptomonedas y como perfil de inversor. En mi caso personal yo siempre tengo dos bolsas de criptomonedas, hay una bolsa de criptomonedas que es el HODLBAC o las criptomonedas que uno guarda a largo plazo, sí que tiene una visión de 5, 10, 20 años que cree que esas criptomonedas van a ser el futuro y no te importan mucho las subidas y las bajadas del mercado, entonces ese es el HODLBAC que te guardas y no importan mucho los ciclos del mercado sino que en algún momento pensás que esas criptomonedas van a directamente poder ser utilizadas como criptomonedas. Lo que quiero decir es que va a haber adopción masiva y esas criptomonedas van a poder ser utilizadas, no va a hacer falta cambiarlas a una moneda fiat para utilizarlas. Entonces esa es una visión del HODLBAC que no se utiliza para tradear y el otro es el TradingBAC o la bolsa de criptomonedas que uno tiene a corto o mediano plazo que utiliza para experimentar y para hacer trading y para comprar y vender dentro del mercado y en esta bolsa de criptomonedas puede haber obviamente criptomonedas con más riesgo, por ejemplo si alguna cripto en un proyecto nuevo sale, tiene buenos fundamentos técnicos, buenos tokenomics y uno quiere invertir puede utilizarlo desde este TradingBAC utiliza esa bolsa para guardar esas criptomonedas y especular en el mercado entonces una separación bien clara entre las criptomonedas que uno tiene haciendo HODL y las que tiene para hacer trading entonces otra de las cosas importantes y que uno se tiene que preguntar cuando entra al mercado de las criptomonedas cuál es mi objetivo financiero, las criptomonedas en general uno puede tener varios objetivos, no solo financiero sirven para muchas cosas, pero en este video particular nos vamos a enfocar en cuál es mi objetivo financiero qué es lo que quiero lograr cuando veo una criptomoneda, me gusta, entiendo que está funcionando tiene buenos fundamentos técnicos, buenos fundamentos sociales, buenos tokenomics que es mi objetivo financiero y para determinar este objetivo financiero es muy bueno hacerse estas preguntas ¿cuánto es el retorno de inversión que quiero obtener de esta criptomoneda? quiere decir, si yo la compro a este precio, ¿cuánto espero sacar de esta criptomoneda? y básicamente eso te va a llevar a preguntarte cuál es tu cash out price cuál es el precio al cual yo estoy cómodo vendiendo esta criptomoneda o tomando ganancias y mucha gente compra criptomonedas y no tiene ni idea cuál es su estrategia de salida es muy importante tener una estrategia de salida ¿por qué? porque las ganancias que vos veas en el mercado esos números verdes, porcentajes astronómicos siguen siendo ganancias en teoría porque todavía no tomaste esas ganancias en el 2017, durante el mercado alcista de 2017 muchas personas estaban teniendo unas ganancias tremendas en teoría, en papeles pero no tomaron esas ganancias no las realizaron, quiere decir no las vendieron entonces no las obtuvieron en teoría los papeles prácticamente eran ricos pero como nunca vendieron porque la codicia es algo que funciona muy fuertemente dentro de los bull markets y la codicia de las personas cuando ve que Bitcoin hace PAMP del 30% 40% y también piensan que va a seguir subiendo indefinidamente y como ya vimos en otros videos los ciclos del mercado no funcionan así sino los ciclos del mercado funcionan cuando sube en algún momento va a tener que bajar hay una corrección si hay correcciones del precio entonces es importante tomar ganancias y para eso es importante también preguntarte cuál es tu cashout price y cuál es el precio al que estás dispuesto a vender y a tomar esas ganancias y obviamente esto también nos lleva a preguntarnos o quizás la pregunta que se hace en todo el mundo es bueno pero cuál es ese precio y si ese precio queda corto si en realidad yo vendí ese precio y después sube mucho más bueno tenés que estar cómodo con el concepto de que nadie te asegurará el precio en el pico del mercado ni el precio más bajo ¿sí? ¿qué quiere decir? quiere decir que si vos tenés que estar conforme y tenés que estar cómodo vendiendo a tal precio vendiendo un precio y quizás las criptomonedas que vendiste el precio sigue subiendo un 20% más y después por ejemplo cae y ese 20% que te perdiste tenés que estar cómodo perdiéndotelo porque es muy difícil hacer timing del mercado ¿sí? se llama timing vender exactamente en el pico y comprar exactamente en el punto más bajo ¿sí? entonces eso es algo que tenés que estar cómodo cuando estás pensando en tomar ganancias es un otro concepto importante y nunca vas a estar exactamente entre los dos puntos límites ¿sí? de la compra de la venta ¿sí? del precio de la fluctuación del precio siempre vas a estar en ese espectro y mientras tomes una ganancia mientras sea una ganancia mientras hayas comprado más barato de lo que vendiste siempre es ganancia entonces es importante entender esto entonces ahora vamos a ver algunas estrategias o formas de vender tus posiciones en cripto ¿sí? y la primera que te quiero comentar es la más básica de todas que es tomar ganancia inmediata vendés tus criptos al precio al cash out price que vos decidiste tomás tus ganancias y las utilizás para lo que quieras ¿sí? otra es recupero de inversión inicial esto es muy interesante básicamente vendés recuperás inversión inicial y tenés tus ganancias para seguir operando en el mercado ahora lo vamos a ver en detalle la otra estrategia o forma de tomar ganancias es gradualmente ahora vamos a ver también de qué se trata esto otra un poquito más compleja ya es el swing trading que es básicamente vender y recomprar más barato y digamos tomar la diferencia como ganancia esto que hablábamos anteriormente también obviamente es comprar otras criptomonedas con mayor potencial de crecimiento esto también lo vamos a ver ahora como los ciclos del mercado se van moviendo hacia diferentes criptomonedas y otra que también me parece interesante y voy a hablar exactamente cuando aplicar esta estrategia es convertir a stablecoin y ponerlas en DeFi a generar un retorno de inversión ¿sí? entonces vamos a ver una estrategia básica ¿sí? recupero de inversión inicial te voy a mostrar un ejemplo para que tengas una idea en tu cabeza cómo funciona y el objetivo de este video es ese ¿sí? es mostrarte formas en las que uno puede tomar una ganancia o acumular más criptomonedas para que estés preparado para este bull market ¿sí? entonces vamos a ver que nuestro usuario básicamente en este ejemplo compra 10 BNB a 30 dólares cada uno entonces gasta 300 dólares y BNB en el bull market sube a 60 dólares entonces lo que hace es vende el 50% de su posición ¿sí? vende 5 BNB por total de 300 dólares que es la inversión inicial que había hecho originalmente entonces la inversión inicial está cubierta y ahora queda con 5 BNB que son prácticamente gratis ¿sí? son la ganancia que tomó si la ganancia de esa inversión inicial que puede operar el mercado puede asumir quizás un riesgo mayor con esos BNB los puede poner en algún protocolo de yield farming o quizás comprar alguna otra criptomoneda que sea muchísimo más riesgosa pero con mayor potencial a crecer total la inversión inicial que hizo originalmente ya está cubierta entonces esta es una forma bastante básica e interesante de tomar una ganancia y seguir en el mercado operando ¿sí? entonces vamos a ver el tema de tomar ganancias gradualmente y esto también va en relación a lo que hablábamos de lo que nadie te puede asegurar el pico del mercado ¿sí? bueno básicamente la venta progresiva de montos pequeños de tu posición es una muy buena forma también de vender tus criptomonedas y asegurarte que vas a tener una ganancia ¿sí? por ejemplo este gráfico que estamos viendo acá es el último los últimos movimientos de Bitcoin ¿sí? las líneas amarillas serían como las lugares en donde posiblemente vos podrías haber tomado si tenías Bitcoin por ejemplo tomado ganancias ¿sí? por ejemplo hubieras vendido no sé el 1 el 2 el 3% de tu posición dentro de cada una de estas flechas amarillas claro nosotros estamos viendo este gráfico te estoy mostrando esto y lo que quiero que entiendas es que esto es el diario del lunes ¿sí? esto es un gráfico de algo que ya pasó pero cuando vos estabas en esta por ejemplo en esta cuando estábamos acá en diciembre ¿sí? al principio de diciembre ¿sí? en esta línea amarilla que ves acá no sabíamos lo que iba a pasar no sabíamos esto ¿sí? no sabíamos que todas estas líneas verdes iban a subir y iban a llegar al precio hasta 30.000 entonces vos ya estabas en ganancias si hubieras vendido a posiciones chiquitas si hubieras vendido acá vendido acá vendido acá ¿sí? si el precio hubiera caído y hubiera caído y hubiera hecho una corrección en este en este momento ¿sí? que digamos en ese momento nadie te lo podía asegurar ¿sí? hubieras tenido ganancias hubieras obtenido unas ganancias tremendas ahora el precio subió entonces seguís vendiendo seguís vendiendo seguís vendiendo y en algún momento quizás el precio caiga y vos ya vas a haber obtenido todas estas ganancias que vendiste progresivamente ¿sí? cuando hablábamos acordate del video que hicimos sobre DCA ¿sí? dólar cost average bitcoin ¿sí? cómo comprar bitcoin costo promedio de dólar ¿sí? a través del tiempo te vas a seguir siendo una ganancia esto es una forma bastante parecida pero vendiendo si estás vendiendo poquito pero agresivamente dentro de un bull market y te estás asegurando todo el tiempo que estás ganando ¿sí? y te estás asegurando ganancias reales ¿sí? ganancias realizadas y cuando vendés acá vendés acá vendés acá son ganancias realizadas y si no vendés si no vendés no son ganancias realizadas y por ahí tu codicia ¿sí? esto pasa mucho la codicia de las personas piensa que no está en 29.000 va a llegar a 30.000 va a llegar a 40.000 es posible es posible que llegue ¿sí? no estamos diciendo que no pero es importante entender que la codicia juega un papel fundamental dentro de los bull market y tenés que tener la cabeza fría de tomar ganancias porque no sabés hasta cuándo va a llegar lo que sí te voy a asegurar es que el ciclo del mercado termina y en algún momento hay correcciones ¿sí? entonces es importante y esta estrategia me pareció bastante interesante para momentos como este vamos a ver ahora la siguiente que es el swing trading que es básicamente vender y recomprar más barato y tomar la diferencia como ganancia esto es una estrategia un poquito más compleja o digamos necesita un poco más de creo de análisis técnico y bueno saber operar en los exchange para poner órdenes de compra y venta tampoco es tan difícil pero básicamente tenés que entender por ejemplo el ejemplo es este comprar un hit el usuario compra un hit a 600 dólares después hit sube a 1.200 vende 50% de esa posición por 600 dólares y ahora hit baja a 600 nuevamente hay una corrección en el precio del 50% y el usuario ¿qué hace? recompra un hit ahora con los 600 dólares que tomó como de ganancia en el punto 3 ¿sí? entonces ¿qué pasa? el usuario termina con 1.5 hit termina con más hit originalmente y generalmente está posicionado long en hit si quiere decir esto quiere decir que este usuario o esta persona cree en el precio de hit a largo plazo cree que va a subir mucho más entonces está recomprando más barato porque no le importa porque sabe que en algún momento va a subir más de lo que lo compró y esta es una también una forma muy interesante si swing trading obviamente tenés que tener un poquito más de noción del mercado y estar bastante atento pero es una opción y dentro de la cartera de posibilidades que podés tener para operar dentro de cripto es una opción que te quería mostrar y que tenés que tener al tanto ¿sí? entonces vamos a ver ahora la siguiente estrategia que es migrar de criptomoneda con mayor potencial esto es lo que hablamos anteriormente que es básicamente moverte a otra criptomoneda que tenga mayor potencial en ese momento del mercado entonces vamos a hacer el ejemplo de que un usuario compra un ETH a 600 dólares entonces ETH de nuevo sube a 1200 vende ese ETH por 1200 y luego con esa ganancia diversifica entre otras altcoins ¿sí? entonces pueden ser blue chips o micro caps yo las dividí así para explicar los conceptos también vamos a hablar primero del ciclo de mercado y por qué el usuario vendería ETH y después diversificaría en otras altcoins bueno para eso tenemos que pensar en los ciclos de mercados previos en el 2017 por ejemplo y en general cuando hay un crecimiento ¿sí? bitcoin es el que lidera ese crecimiento ¿sí? bitcoin es el que hace el pump mayor ¿sí? y donde bitcoin está teniendo una dominación del mercado más grande y todo está enfocado en bitcoin y el precio sube y lidera ese bullrun bitcoin siempre lidera los bullruns de las criptomonedas pero llega un momento en donde empieza a establecerse en un precio bitcoin también y ETH le sigue sigue ese bullrun ¿sí? y también empieza a crecer y se empieza a establecer y después de ETH generalmente o lo que estuvo pasando en los ciclos de mercado previos es que las altcoins y todas las criptomonedas que no son Bitcoin y Ethereum y las que son digamos de una blockchain nativas empiezan a explotar su precio empieza a explotar empiezan a ir a la luna entonces en esos puntos del mercado vemos mucha liquidez de usuarios que previamente estaban en Bitcoin y Ethereum moverse hacia las altcoins y empieza lo que se llama la altseason ¿sí? la temporada donde las demás criptomonedas empiezan a crecer un montón y Bitcoin empieza a perder un poco de la dominación del mercado y las altcoins las separé en dos porque también es importante entender el concepto de blue chip y micro cap ¿sí? una altcoin puede ser considerada blue chip cuando son digamos criptomonedas de protocolos ya establecidos o de blockchains ya establecidas con mucho dinero bloqueado sin millones millones de dólares bloqueados y que obviamente no tienen el riesgo de que se van a ir a cero ¿sí? sino que tienen mucho respaldo económico detrás y obviamente eso significa también que no van a crecer tanto como otras que son más chicas esto es lo mismo que las compañías que las acciones de las compañías si uno es invierte en Apple, Google, Facebook va a obtener una ganancia ¿sí? y el riesgo mucho menor que es si invierte en una startup que no sabe si va a funcionar o no bueno con las criptomonedas con las altcoins es lo mismo hay blue chips pueden ser consideradas por ejemplo Maker Synthetix Compound AVE son todos DeFi blue chips porque sabemos que ya funciona ese protocolo hay dinero bloqueado van a crecer pero no van a crecer tanto ¿sí? y las micro caps son criptomonedas de proyectos que tienen mucho potencial pero poca capitalización de mercado generalmente menos de 300.000 o 200.000 dólares de capitalización de mercado y tienen posibilidades de hacer 20, 30, 40X o incluso mucho más ¿sí? su precio original entonces esta estrategia es un poco explica un poco eso ¿sí? es la forma de tratar de hacer un time de mercado pero en otro sentido ¿sí? en el sentido de ok ya tuve mi bullrun de Bitcoin y Ethereum ahora voy a tratar de poner esas ganancias en otras criptomonedas que todavía falta que vengan detrás y crezcan en precio ¿sí? pero claramente esta estrategia es muchísimo más riesgosa que las otras que estamos hablando si tenés que saber muy bien a dónde estás poniendo el dinero ¿sí? dónde va a ir y si nadie te va a asegurar tampoco que las blue chips o las micro caps vayan a subir y puede ser que si invertiste en micro caps no suban y vayan a cero también entonces muy riesgosa esta opción pero a la vez también puede llegar a ser muy interesante las ganancias que se pueden obtener ya que obviamente son como dos ganancias en paralelo entonces al final del día terminas con más ganancias y la diversificación en altcoins ahora vamos a ver otra más que es convertir stablecoins y ponerlas en DeFi esta es una muy interesante y básicamente es por ejemplo el usuario compra 0.5 bitcoins a 20.000 dólares entonces se invirtió 10.000 dólares bitcoin sube a 30.000 dólares como hoy en día y vende a 0.5 bitcoins por 15.000 DAI ¿sí? por ejemplo DAI o otra criptomoneda estable y utiliza esos DAIs y los pone en algún protocolo de DeFi ¿sí? como Yen Compound AVE o cualquier otro para obtener un retorno de inversión constante y a ver esto esta estrategia es muy interesante es menos riesgosa y esta estrategia yo creo que es ideal para cuando uno siente y uno está analizando el mercado y ve que estamos entrando en una etapa de euforia ¿sí? cuando estamos entrando en una etapa de euforia acordate del video que vimos anteriormente los ciclos de mercado hay una etapa en donde es la etapa de euforia la etapa en donde todo el mundo está hablando sobre las criptomonedas donde vas al peluquero y el peluquero te dice invertí en esta criptomoneda que te vas a llenar de oro quiere decir que estamos llegando a un punto en el mercado en donde los precios ya son tan altos que son insostenibles y en algún momento va a caer si vos podés identificar estos momentos ¿sí? obviamente de nuevo nunca vas a poder identificar el momento exacto en donde el precio es el más alto que va a haber el all time high y después va a caer y vamos a entrar en un ciclo de bear market pero si vos identificas que estamos llegando a ese ciclo a esa parte del mercado podés directamente vender tomar ganancias y moverte hacia un protocolo de DeFi en donde tengas un retorno de inversión constante y digamos no te afecte primero vas a haber tomado ganancias va a haber un bear market pero vas a estar ganando retornos de inversión constantes debido a DeFi y además dentro de ese bear market lo que vas a poder hacer también es tener un apalancamiento para poder pedir préstamos en DeFi y comprar barato en el bear market ¿sí? entonces esto es muy interesante es una estrategia que para mí sirve bastante bien en el ciclo del mercado ya en el último punto del mercado donde podés empezar tomar ganancias mover esas ganancias a DeFi stablecoins retorno de inversión podés tomar incluso préstamos para comprar barato cuando todo caiga entonces es una estrategia interesante te la quería comentar decime que te parece ¿sí? y estas son las estrategias que te quería comentar hoy en día comentame también si tenés vos otras estrategias que te parecieron cuál es tu estrategia cuál es tu cash out price de las criptomonedas que tengas dale like al video y compartilo por favor que eso es súper súper importante para toda la industria de cripto para la adopción para llevar el contenido de cripto al mainstream y si lo llevamos al mainstream los precios y las criptomonedas van a subir entonces haces muchísimo colaborando dándole like y compartiendo este video por la industria de cripto no solo por este canal entonces esta es la tarea que te dejo dale like compartilo y si no estás suscrito suscríbete al canal y dale al botón de las notificaciones así te llegan la notificación cuando hay un nuevo video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!